Ya no viven los primeros propietarios de esta humilde vivienda donada en 1979 por el Papa Juan Pablo II en la calle Juan Pablo Duarte, número 95. Existen fotos donde se puedan apreciar, pero los recuerdos que guarda celosamente la señora Luz María Vinicio, hija de los señores Eusebia Vinicio y Narciso de la Cruz, en su corazón, es más que suficiente para revivir aquellos recuerdos que nunca morirán. Con la llegada del Papa en 1979, en enero 26, que fue que él vino, decidieron hacerle la casa de Bló, porque ellos la tenían, pero era de madera. Y de ahí él se quedó siendo en la iglesia hasta que murió. Trabajaba antes en el ayuntamiento, después no tuvo trabajo, y después consiguió trabajo en la iglesia como sereno. Y de ahí fue obteniendo el cargo hasta que llegó casi a Sacritán, que él hacía después lo mismo que hacía un Sacritán, como los clérigos. Luz María expresó en exclusiva cómo fue aquella tarde del 26 de enero de 1979, cuando el Papa de la Sonrisa, el Papa de la Familia y de los Jóvenes, el Papa de los Viajes, llegó hasta la parroquia San Vicente de Paúl, en Los Mina. Bueno, el día antes que iba a venir, muchas multitudes, todo eso estaba rodeado, cuidándolo, porque él pensaba visitarlo. Y después parece que se hizo tarde, y dijeron que le mandaron la bendición, que él no podía venir a la casa, porque ya era muy tarde. Pero la gente lo vieron todo en la iglesia, y ella no, porque ella estaba inválida, ella no podía salir. Y lo vieron ahí en la iglesia, y él estaba en la iglesia con el padre, cuando dieron la misa. Y luego de saber que el 27 de este mes será declarado santo junto al Papa Juan XXIII, adujo que este era el momento en que Dios necesitaba más personas santas que intercedan. Uno se siente, por lo menos regocijado, ¿verdad? Que el Papa sea, porque él es como si fuera un santo, y lo van a canonizar. Y ya es un santo que interceda por todos nosotros, por este pueblo, y por este país, ya que él está, ya más en la presencia de Dios que todos los pecadores, ¿verdad? Y él ruega y aboga por todos nosotros. El próximo domingo 27 del presente mes, a partir de las 10 hora local en la plaza de San Pedro del Vaticano, será la primera vez que dos papas sean declarados santos en la misma ceremonia, donde se elevará a la gloria de los altares a dos figuras que fueron en su momento el norte de la iglesia católica, el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, el Angelito, el Papa antes de transición, después Revolucionario que ha abierto las puertas de la iglesia al concilio, ahora el Papa Santo, y Juan Pablo II que se convirtió en una de las personalidades clave de las últimas décadas, con influencia tanto entre los fieles católicos como en la geopolítica mundial, el Papa de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el Grande. Y no se pierda mañana en esta serie de dos reportajes, ¿cuáles milagros llevaron a Juan XXIII y al Papa Juan Pablo II a los altares? Para Telenoticias, José Checo.